que nos divorcien. Ahora, ¿cuándo se casan? No, nos estamos esperando a que nos divorcien. Cuándo se casan en la vida real, todo el mundo... Ustedes van atrasados, pero ustedes van atrasados. Además tú dijiste otra cosa. Acuérdate que yo tengo todo lo que vas a decir. ¿Tiene tu ramalazo ahora? Sí, yo creo que... Regresa a la obra, Lily. Es el momento de regresar a Oscuro Total, yo sé lo que te digo. Estás a tiempo. De verdad. De ti te quiero, estás a tiempo de volver. Ok, pero ¿por qué dicen tanto? ¿Por qué la gente los encuentra como la pareja perfecta? Solteros, solteras... Bueno, qué bueno que nos vean perfectos. Que así que la obra, la novela, lo hicimos bastante bien, ¿no? Ok, no puedo ver nada. Y si quieren hacer un Menachotrua, me avisan. Me quedé en Oscuro Total. Me quedé en Oscuro Total. No me dijeron nada. No, de verdad que la gente... Ya lo sabrás todo en Oscuro Total. En Oscuro Total. Nuestra dosis especial de Carmelita Salinas. Ay, la terrorita. Siempre tiene algo que comentar, ¿verdad? Sobre todo en las noticias más recientes. Después de que nuestras cámaras captaran en exclusiva el tierno beso de despedida entre Blanca Soto y Fernando Colunga en el aeropuerto de Miami, la reacción en los medios no se ha hecho esperar. Muchos creen que sí hay un romance entre ellos, como tanto se había rumorado. Y Carmen Salinas, quien compartió créditos en la novela donde se conoció la pareja, ya lo advertía hace tres años. Ahora la actriz y diputada nos lo vuelve a confirmar en la Ciudad de México. Novedades de apeso. Se han amado toda la vida y se van amando. A pesar de que Blanca Soto se sorprendió cuando la cachamos en el aeropuerto y le preguntamos por el beso con el garán que captó nuestro paparazzi. Pues no, 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 yo no sé de... ¿Cómo vieron eso? Ni cuenta me di, fíjate. A Carmen Salinas le haría mucha ilusión ser su madrina y por eso especula con una posible boda en el futuro. Ojalá que me inviten, yo estoy puesta. Mi fera dorado, mi blanquita, ya saben que aquí está su madre para darles la bendición y para ir a, si se casan, ir a madrinarlos y estar con ustedes y decirles cuánto los amo. Y es que no se puede negar que Carmelita siente un aprecio especial por la pareja. A mí me fascina. Él es hermoso y ella mucho más. Hacen una pareja divina y él es una gente tan limpia y tan honrado. Es un caballero con todo el mundo. Es una gente muy educada. Los técnicos lo adoran ahí en las novelas y a mí me respeta y me quiere mucho y yo a él lo quiero como un hijo. Ya por fin sabemos algo de su vida privada porque siempre ha estado con mucho recelo. Es que así debe de llevármelo la vida con discreción. Yo no digo con quién andas tú ni tú. Claro madre, pero ya nada más fue mi último Carmen Salinas entonces nos dice que ya fuimos los últimos en saber eso. Oh. Ay, me encanta porque Carmelita Salinas y nosotros tenemos algo en común. Somos discreto. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿En serio? Esa palabra, anótenla, lo que hay que hacer en este negocio es discreto. Y Carmelita, que es como yo, no muy discreta, está recomendando a la gente que sean como Fernando Colunga que maravillosamente durante toda la vida porque eso se ha caracterizado mucho el actor que tanto hemos visto ahí rico en las telenovelas con sus músculos, que no habla de su vida privada, no le gusta mucho que se involucren y si se ponen a ver está muy bien porque es como cuando la gente dice yo voy al trabajo es a trabajar y no hacer amigos. Fernando Colunga no quiere que su vida se exponga. Nosotros hemos sido los primeros señores en mostrarles al mundo este romance que ha estado en boca de todo el mundo. Sí, pero Colunga es muy congruente con lo que dice porque él no habla de su vida privada, no tiene redes sociales, no permite que le tomen fotos con su familia, con sus papás, mucho menos con novias y fíjense que si lo hemos visto en relaciones, por ejemplo, como cuando lo vimos besándose con Araceli Arámbula fueron fotos paparazzi que por supuesto él no quería que salieran publicadas. Ahora, me ha impactado mucho el impacto, valga la redundancia, que ha tenido esta noticia, este beso, que nosotros captamos un beso cariñoso, nada apasional, por supuesto, no era un beso de lengua, ni mucho menos. Este beso cariñoso, que publicó Suelta la Sopa, ha salido publicado hasta en el portal de Televisa, la empresa de Fernando, y en todas partes, los titulares son, se confirma noviazgo entre Columna y Laura Soto, cosa que bueno, tampoco sabemos si realmente son novios o buenos amigos. Oye, pero lo que sí sabemos es que ya hace bastante tiempo que se rumora por ahí que ellos incluso están compartiendo ya casa, no, que ellos incluso están viviendo juntos hace bastante tiempo. Pero no viven juntos. Bueno, no lo sabemos, viven en casas como a cuatro millas de distancia. Ah, bueno, bueno, pero... Casi, casi al ladito. Lo que sí es cierto es que además, Fernando siempre ha sido sumamente discreto, lo que, en los últimos años, Blanca también ha tomado un poquito esa manera, así es, esa manera de ser de Fernando y ha estado también mucho más tranquila y más discreta. Te imaginas, no tienes huevos que me prestes, tiene un poquito de azúcar, me encantaría, a cuatro millas muy lejos. Qué rico. No, no, y tantas cosas que le podría pedir.